Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no es de alcanzar Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no es de alcanzar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio, dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no esté alcanza Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la vida Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio, dolor, por libertad Cambio, orina, es por un sueño que me ayuda a continuar Cambio, dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no esté alcanza Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la vida Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio, dolor, por libertad Cambio, orina, es por un sueño que me ayuda a continuar Cambio, dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no esté alcanza Que la suerte sea suerte y no algo que no esté alcanza Cambio, dolor, por libertad Cambio, orina, es por un sueño que me ayuda a continuar Cambio, dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no esté alcanza Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio, dolor, por libertad Cambio, orina, es por un sueño que me ayuda a continuar Cambio, dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no esté alcanza Cambio, dolor, por libertad Cambio, orina, es por un sueño que me ayuda a continuar Cambio, dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no esté alcanza Curaría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio, dolor, por libertad 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 Sé bien lo que quiero, pero sé que moriría si me quedo en la mitad. Por eso vuelo a otro sendero, para conocer el mundo de verdad. Aún no es tarde, pero así me estoy sintiendo. Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar. Y tengo sueños de amores nuevos, y me cuesta imaginar lo que vendrá. Cambio dolor por libertad. Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar. Cambio dolor, felicidad. Que la suerte sea suerte y no algo que no es de alcanzar. Cambio dolor por libertad. Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar. Cambio dolor, felicidad. Que la suerte sea suerte y no algo que no es de alcanzar. Y tengo sueños de amores nuevos, y me cuesta imaginar lo que vendrá. Cambio dolor por libertad. Cambio dolor por libertad. Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar. Cambio dolor, felicidad. Que la suerte sea suerte y no algo que no es de alcanzar. Cambio dolor por libertad. Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar. Cambio dolor, felicidad. Que la suerte sea suerte y no algo que no esté alcanza Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la vida Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no esté alcanza Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la vida Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no esté alcanza Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no esté alcanza Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no esté alcanza Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no esté alcanza Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la vida Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no esté alcanza Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no esté alcanza Que la suerte sea suerte y no algo que no esté alcanza Y tengo sueño Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no esté alcanza Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la vida Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no esté alcanza Curaría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sendero para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Y tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Curaría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la vida Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la vida Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Curaría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la vital Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Curaría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la vital Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Y tengo sueños de amores Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Que la suerte sea suerte y no algo que no haya alcanzado Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no haya alcanzado Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad Que la suerte sea suerte y no algo que no haya alcanzado Y tengo sueño que me ayuda a continuar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad Cambio dolor por libertad Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad Que la suerte sea suerte y no algo que no haya alcanzado Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad Cambio dolor por libertad Que la suerte sea suerte y no algo que no haya alcanzado Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad Que la suerte sea suerte Que la suerte sea suerte y no algo que no haya alcanzado Que la suerte sea suerte y no algo que no haya alcanzado Y tengo sueños de amores nuevos Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Que la suerte sea suerte y no algo que no haya alcanzado Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor Felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no haya alcanzado Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor Felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no haya alcanzado Y tengo sueños de amores nuevos Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor Felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no haya alcanzado Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor Que la suerte sea suerte y no algo que no haya alcanzado Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor Felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no haya alcanzado Curaría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por un sueño que me ayuda a continuar Felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no haya alcanzado Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor Felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no haya alcanzado Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor Que la suerte sea suerte y no algo que no haya alcanzado Cambio dolor Felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no haya alcanzado Cambio dolor Y me cuesta imaginar lo que vendrá Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor Felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no haya alcanzado Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor Felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no haya alcanzado Curaría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor Felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no haya alcanzado Curaría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor Felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no haya alcanzado User de buscar Cambio dolor Por restaurar Por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor Felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no haya alcanzado Y tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Juraría que no sé bien lo que quiero, pero sé que moriría si me quedo en la vida Por eso vuelo a otro sendero, para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Juraría que no sé bien lo que quiero, pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sendero, para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Juraría que no sé bien lo que quiero, pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sendero, para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Juraría que no sé bien lo que quiero, pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sendero, para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Y tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Curaría que no sé bien lo que quiero, pero sé que moriría si me quedo en la vida Por eso vuelo a otro sendero para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la vida Por eso vuelo a otro sendero para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños y amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Juraría que no sé bien lo que quiero, pero sé que moriría si me quedo en la vida Por eso vuelo a otro sendero, para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no es de alcanzar Juraría que no sé bien lo que quiero, pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sendero, para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no es de alcanzar Y tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no es de alcanzar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no es de alcanzar Juraría que no sé bien lo que quiero, pero sé que moriría si me quedo en la vida Por eso vuelo a otro sendero para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no es de alcanzar Juraría que no sé bien lo que quiero, pero sé que moriría si me quedo en la vida Por eso vuelo a otro sendero para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no es de alcanzar Y tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar Continuar cambio, dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no es de alcanzar